Liberacionistas, les invitamos a participar en la celebración de la Convención Nacional Interna, Asambleas Distritales y de Movimientos y Sectores. Recuerden que al firmar el padrón, al momento de emitir su voto, usted brinda su adhesión al Partido Liberación Nacional. Nuestro partido es uno y entre todos nos cuidamos. Gracias por ver el video.